Siempre que un juego indie cae en mis manos, esa emoción es algo inevitable. Al fin del día este mercado tiene las ideas más originales y que denotan pasión en esta industria. Cuando estos indies son mexicanos, esa emoción es aún mayor, ya que muestra cómo una industria latina va creciendo y el talento que tenemos en nuestras tierras. Desde hace ya casi 3 años le seguía la pista a este juego, Neon City Riders de Mecha Studios. Por fin lo he podido jugar y es hora de platicarles sobre él en esta reseña. Hey que tal legión, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Bienvenidos. Neon City Riders se lleva a cabo en una distopía, la ciudad neón, una ciudad donde una vez la revolución androide la hizo un centro de tecnología increíble y muy próspera, pero que ahora se encuentra desolada y dominada por pandillas que la mantienen hundida. Hasta que nuestro vigilante, Rick, el protagonista, decide ponerles un alto. Este protagonista me recordó muchísimo a Casey Jones de Las Tortugas Ninja, ya que trae una máscara de hockey, jeans y no usa armas de fuego. La premisa es sencilla, es simplemente eso, liberar a Neon City de este yugo, acabando con los jefes de cada una de las pandillas. Pandillas que esconden un misterio más allá de lo que se aprecia a simple vista. Todo inicia con Rick tomando de manera sencilla sus cuatro habilidades y enfrentándose a un rival solo para ser despojado de ellas. Una página tomada directamente de juegos como Castlevania Symphony of the Night, ya que te hace saber qué es lo que vas a poder delante, y ahora tenemos que recuperar estas habilidades para hacerle frente a los maleantes. Algo que me agrado mucho es que no hay ningún orden específico en el que puedas explorar este mundo, el cual está compuesto por diferentes áreas. Puedes ir a donde quieras, aunque el juego te sugiere una dirección en particular, pero no importa si decides ir en otra dirección. Todas estas áreas están diseñadas para que puedas navegarlas con o sin las habilidades que vayas obteniendo cada vez que vences a algún jefe enemigo. Es decir, no tienes que vencer a un jefe para poder ir a otra área. No, puedes tomar el orden que tú quieras. Pero además de solo pasar por estas áreas para llegar a derrotarlos y avanzar en la historia, podrás encontrarte con varios objetos los cuales te servirán para diferentes cosas, ya sea confeccionarte un nuevo atuendo o para dárselas a algún NPC que anda por el mundo en búsqueda de eso que encontraste, lo cual te ayuda a completar misiones secundarias o como son llamados aquí, eventos. Estos NPCs son los que hacen sentir a Neon City y a este mundo vivo. Tanto en la ciudad como en las diferentes áreas podrás hablar con ellos y esto puede ser de suma importancia para que puedas cumplir con tus objetivos, ya que pueden proveerte con información muy útil. Y como bien lo dice el juego, siempre hay alguien dispuesto a ayudarte en cada zona y unirse a tu causa. Algunos de ellos te pedirán generalmente algo a cambio, como rescatar a sus amigos, algunas piezas en específico, o te dirán como desbloquear una nueva zona, o te la desbloquearán una vez que cumplas con lo que te pidieron. También en estas zonas tendrás que ir activando diferentes cosas para abrirte camino. Todo esto funciona de buena manera salvo en una zona en particular, todas las demás habían sido fáciles de descifrar o muy directas, pero en una parte se decidió ir por un lado más críptico y me tomó un poco más tiempo descifrar qué es lo que el mensaje quería decir cuando descifré. Me hizo pensar que esto era muy obvio para el desarrollador, pero no había sido comunicado de la mejor manera. Y sí hizo un poco tediosa esa sección. Entre desbloquear zonas, resolver acertijos y hablar con NPCs, estaremos siendo perseguidos por los miembros de las pandillas que queremos derrotar, los cuales tienen diferentes maneras de atacarte dependiendo de su afiliación. Unos te atacan con explosivos y katanas, otros te quieren taclear o te mandan burbujas venenosas, entre otras cosas dándole un toque a cada zona y reduciendo así la repetitividad de los enemigos. Para acabar con ellos usas un tubo y tu fuerza. Si eres herido podrás recuperar salud con comida, comida que puedes comprar en puestos o en máquinas expendedoras y que te costarán créditos, los cuales obtendrás acabando con enemigos y cortando la hierba de los escenarios, al más puro estilo Zelda. Estos créditos pueden además ser usados para comprar pistas, que al principio suena como si te fueran a decir que es el siguiente paso, pero en realidad son marcadores en el mapa que te indican un punto de interés. Esto puede ser un objeto necesario para completar un evento, es lo que es generalmente. El arte me recordó mucho a Zombies Ate My Neighbors, ese juego de Super Nintendo increíble por cierto. Está muy bien logrado y tiene animaciones bien hechas, el diseño de personaje está bien detallado, así como el de los niveles. Es muy fácil descifrar cómo interactuar con los elementos que te rodean gracias a ello. La música es buena, pero algunos loops son demasiado cortos lo cual lo hace sentir muy repetitivo y eventualmente termina aventándola no solo a segundo sino a tercer plano cuando ya pasaste mucho tiempo en una sección. Pero hay temas que son muy buenos cuando los escuchas por primera vez. Los efectos de sonido encajan excelente con el arte y pues diálogos no hay. El diseño de niveles es bueno, aunque en ocasiones injusto. Consta de diferentes obstáculos donde las amenazas son principalmente ambientales, no tanto los enemigos. Estas áreas tratan de explotar las habilidades que has obtenido. Si decides no hacer caso a la dirección que el juego te da al inicio, sí vas a encontrarte que estos obstáculos son considerablemente más difíciles. La dificultad de Neon City Riders no recae en sus enemigos sino en su ambiente. Es con ese enfoque que los jefes no corren hacia ti para atacarte si no utilizan su entorno para tratar de acabar contigo, lo que hace las peleas dinámicas porque debes de moverte constantemente para evitar recibir daño. Cada uno de estos jefes tiene diferentes fases que van a retar tus reflejos y que también utilizan todo lo que aprendiste en la zona de la pandilla para combinarlos en una sola batalla. Unos son mucho más sencillos que otros y otras zonas tienen más de un enfrentamiento grande y cada vez que entres a una zona verás una pequeña secuencia que te dirá que es lo que esa pandilla y su líder pretenden. La historia no es súper complicada pero tampoco nada interesante. Es algo que es muy buen acompañante para esta aventura. En cuanto al gameplay encontré en general bien balanceado todo. El movimiento es bueno, el ritmo es excelente y el hecho de que tengas que tomarte tu tiempo para sanarte me encantó. Al final del día estoy enamorado de los juegos Soulslike y me gusta que se use una mecánica de espera para cenarte ya que te exige tomar tu distancia y estrategia para recuperar salud. Una cosa que sí no me agradó mucho es la falta de soporte en el D-pad. Estos juegos para mí son con D-pad. Es mucho más preciso para los tipos de movimientos que te exige de lo que es el joystick y me fue frustrante en algunas zonas, ya que el movimiento me recuerda mucho a A Link to the Past, sobre todo cuando te acercas a un borde y caes. Pero la falta de precisión de tener solo 4 direcciones para momentos críticos fue algo desesperante ya que una leve inclinación en el joystick puede mandar todo al carajo. Una vez que desbloquees todas las habilidades te sentirás imparable, pero por un momento ya que el juego no deja de aventarte retos interesantes. Me hubiera gustado un poco más de variedad en la forma de abrirte camino por las zonas, sobre todo en la recta final donde esto se volvió una repetición de acciones que siendo un área considerablemente más grande puede sentirse un poco tedioso. Y sobre todo, hubiera disfrutado de mapas que explotaran las habilidades obtenidas mucho más para la resolución de acertijos, para acabar con tus enemigos, algo que se hizo más en las zonas finales. Entiendo que esto fue para darte la libertad de que fueras a donde quisieras, pero incluso una vez que tienes la habilidad de ese enemigo, me hubiera encantado poder explotarlas mucho más. Y no sentir como que hasta el final hay una cohesión de todas estas habilidades. Aunque todavía te pueden quedar varias cosas por explorar una vez que acabaste el juego. Neon City Riders me duró entre 9 y 10 horas, las cuales fueron disfrutables con este pequeño juego indie mexicano. Como saben, aquí no hay calificación sino recomendaciones de compra, siendo el cómpralo ya, lo más alto, buena compra, le sigue, después espera una rebaja y el no lo toques, siendo lo más bajo. Este es una buena compra. Si disfrutas de juegos que te hagan batallar en ocasiones, de resolución de acertijos, explorar zonas y simplemente disfrutas el arte y quieres apoyar el desarrollo de videojuegos latino, puedes hacerte de este juego y hacerle saber a Mecha Studios directamente en su Twitter qué opinaste de él. El precio es de $20 dólares y está disponible para Switch, Xbox One, PlayStation 4 y PC. Y bien, Legion, esa fue mi reseña de Neon City Riders de Mecha Studios, estos desarrolladores mexicanos que pasaron por un buen de cosas para hacernos llegar este juego y que por fin está en nuestras manos. Si estás interesado por él, espero que esta reseña te haya ayudado, si no lo conocías, espero que te haya ayudado a generar interés en él y si ya lo estás jugando, deja en la zona de los comentarios qué opinas de lo que has jugado hasta el momento. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos, si no fue así, dale dislike, suscríbete y dale click a la campana de notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido. Vea nuestra campaña de Patreon si quieres apoyar más el proyecto, muchísimas gracias a los que ya nos apoyan ahí. Y para noticias diarias, vea nuestra página cvj.mx y síguenos en nuestras redes sociales. Eso es todo por mi parte, muchísimas gracias por tu visita, yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos. Hasta la próxima.